¿Qué tal amigos del manejo? Mi nombre es Felipe Montenegro y hoy quiero contarles sobre el lanzamiento de la tercera generación de la Mazda VT50. Lo primero que hay que decir es que este vehículo tuvo su primera generación entre el 2006 y el 2012, reemplazando a las V2200 y a las V2600. Su segunda generación estuvo presente hasta el 2018, donde se dejó de producir. Después de esperarla por varios años, por fin vuelve este modelo que es querido por todos los colombianos, que había estado basado en la plataforma de la Ford Ranger durante 48 años, pero que ahora está utilizando la plataforma de Isuzu. Esta nueva pick-up utiliza la base mecánica de la Isuzu D-Max, vehículo que conocemos en Colombia, pero con un motor de 3 litros turbodiesel que desarrolla 190 caballos de potencia y unos bien justificados 450 Nm de torque, anclado a una caja mecánica automática de 6 velocidades y tracción 4x2 o 4x4 según sea la necesidad de cada cliente. Mantiene su capacidad de carga por encima de la tonelada y su capacidad de arrastre mejora llegando a los 3.500 kilogramos. Mazda claramente metió gran parte de su mano en el interior del vehículo, puesto que hay que decirlo, tiene una cabina mucho más refinada y elegante que la D-Max, como nos tienen acostumbrados, pero con un equipamiento mucho más interesante, como lo son la pantalla táctil central con el Apple CarPlay y el Android Auto, computador de a bordo con pantalla a color, aire acondicionado automática con rejillas traseras, asientos calefactables con cojinería en cuero, la llave es inalámbrica y tiene el botón de encendido. En seguridad, claramente no escatimaron y eso que esto es un utilitario, pero montaron el sistema de frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta de punto ciego y tráfico cruzado, asistente de mantenimiento de carril, ABS, EVD, control electrónico de estabilidad y tracción y los 6 airbags necesarios. Sus competidoras directas son la Toyota Hilux, recientemente renovada, la Mitsubishi Triton L200, la Volkswagen Amarok, la Isuzu D-Max, que en nuestro mercado se vende como Chevrolet D-Max, la Ford Ranger, la Nissan Frontier, entre otras. Si miramos bien esta camioneta, en comparación con su hermana la D-Max, quedó muy bien lograda, gracias a la tecnología Skyactiv y el diseño a codo. A Colombia llegará porque somos uno de sus mercados naturales, pero seguramente será en el transcurso de 2021. Y esto es todo lo que tienen que saber acerca de la nueva Mazda VT-50 con plataforma Isuzu. Nos vemos para un siguiente capítulo. Chao, chao. Chao, chao.